¿Conservación o explotación? Es una pregunta que se repite todo el mundo, pero desde la región amazónica ya existe una respuesta. Proteger nuestra casa común. Mucho se habla de la necesidad del petróleo y el gas para la economía y la subsistencia. Pero, ¿qué opciones hay? Hay otros tipos de energía como la solar, que pueden dar alternativas a lo que funciona con gasolina. También está en nuestras manos dejar de usar productos derivados del petróleo como el plástico. Por otro lado, en la Amazonía encontramos fuertes ríos para generar energía con los fuertes vientos para mover molinos que pueden generar energía para las comunidades e incluso para otras regiones. Debemos pensar en nuestro futuro y proteger nuestra región. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros beneficios. Música ¡Gracias!